Música es un escalador que es un saludo bueno es un escalador un país apútenos y si me entiendes lo que es un escalador se está activado esto es una obra de la casa esto está en la exterior no es de la casa es muy delicado cuando estamos ayer entonces estamos ayer hay problema pero pero es una buena idea y si no, la condola y si no, la condola es la condola antes de usar la condición la condola es la condola la caballera es una caballera es una caballera la caballera El ajo que se lo hicieron en la exterior. Seguimos con el exterior. Seguimos con el exterior. Seguimos con la camiseta. Tignan nyo. Seguimos con el interior. Esa es la forma. Esa es la forma. Esa es la forma. ¿Cómo se hace? Ate Aileen. Esa es la forma. Esa es la forma. si Idol ¿Cómo se llama Idol? G-sip Medio nagtagip la boca porque es muy limpio por el año siempre están en la base por que necesitan usar la protección para que no se quede en la base por el año por el año Gracias por ver el video. 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 Gracias.